Y de esto vamos a hablar hoy, de esto vamos a hablar hoy de nuestros primeros pasos, ¿no?, con el Señor. Hoy nosotros vamos a estar hablando de esto, los primeros pasos de Abraham con Dios. Y nuestros primeros pasos con el Señor no es fácil, nuestros primeros pasos con el Señor. Yo recuerdo de mí mismo, de experiencia propia, que a veces yo necesitaba ayuda de los hermanos más maduros, para incluso pasar en casa y llevarme a la iglesia, porque por mí mismo, si no viene nadie, entonces no tengo ninguna obligación, ¿sabe?, de ir a la iglesia, porque yo creía que mi deber era con los demás, y mi responsabilidad era con los demás, la iglesia por alguien. Y no es así, los primeros pasos de nuestras vidas con el Señor son difíciles. A veces caminamos por nosotros mismos, por nuestros esfuerzos, y a veces necesitamos de hermanos que nos anime, que nos levante el ánimo, que venga y diga, no vamos a la iglesia, hoy paso por ti, porque te veo un poco que no ha ido ya la semana pasada, que te dejamos, entonces hoy venimos. Y así, así a los hermanos, pasaba en casa. Y luego empecé a notar una cosa, que digo, la iglesia no está cerca, está lejos, tenía que hacer transbordo. Y estos hermanos vienen a por mí, y luego, no es que viven cerca de mi casa, viven a otra punta, pero tienen la preocupación de venir por mí. Y yo fui mirando esto y dije, no, no puede ser, yo tengo que hacer mi parte, ¿sabe?, porque este hermano lo hacía con todo el amor, pero uno se da cuenta y dice, no, él está haciendo un esfuerzo por mí, porque mira de dónde viene. Y luego vamos a la iglesia juntos, ¿sabe? Gracias a Dios por estos hermanos. Gracias al Señor que levanta hermanos así, que nos aman, que demuestra su amor, su preocupación por nosotros. Y si nosotros estamos aquí hoy, es gracias a Dios y gracias a estos hermanos que dispusieron su tiempo para con nosotros. Y hoy nosotros podemos caminar por nosotros mismos. No hace falta que venga un hermano a nuestras casas a decir, vamos a la iglesia. Hoy nosotros ya sabemos, tenemos nuestro compromiso, no con los hermanos, no con la iglesia, tenemos un compromiso para con el Señor y uno viene. Y seguramente la mayoría de nosotros ya podemos caminar solo, pero seguramente hay otros hermanos que necesitan ayuda, que necesitan compañía, que necesitan que uno venga, que uno le llame por la mañana, oye, ya está despierto, vamos a la iglesia, a la casa del Señor. Y gracias al Señor estamos aquí, porque el Señor nos trae, el Señor nos enseña, el Señor nos ayuda, el Señor nos sostiene, el Señor nos hace todas las cosas, hermanos. Y gracias al Señor por esto. Gracias al Señor por cada uno de los hermanos que aquí están. Porque sabemos, los que ya llevamos más tiempo de iglesia, sabemos que no es fácil. Podemos estar hoy como cristianos maduros y decir, ¿cómo es posible que personas no vengan a la iglesia, que dependan de otros? Hoy podemos pensar esto, pero cuando pensamos esto, nos recordamos a nosotros mismos. Y decimos, no, ya he pasado por esto, ya es difícil también. Y uno entiende a los demás, sino las personas necesitan ayuda. Nosotros, hermanos, aunque estemos maduros en la fe, un día necesitaremos ayuda también. Porque ni siempre vamos a estar bien. Ni siempre vamos a estar con la fe ahí arriba. Ni siempre vamos a estar fuertes, de pie. A veces van a pasar momentos difíciles con nosotros. Y nosotros, una cosa que aprendí, si está bien, si está de pie, pues cuídate. Para que no caiga, como dice la palabra. Que esté de pie, cuida para que no caiga. Así que, gracias al Señor, hermanos. Invito a los hermanos que abran sus Biblias en Génesis, el capítulo 12. Que vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Y vamos a mirar los primeros pasos de Abraham. Amén. Cuando esté ahí, conteste con un amén. Vamos a estar leyendo a principios del 1 al 9. Y luego seguiremos leyendo. Porque es una historia bastante interesante. Y vamos a entrar hasta el capítulo 13. Que nos va a enseñar, estos dos capítulos nos va a enseñar muchas cosas. Amén. ¿Están ahí? Amén. Dice así la palabra del Señor. Amén. Y el Señor dijo a Abraham, Tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer. Y a Lot, su sobrino. Y todas las posesiones que ellos habían acumulado. Y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén. Hasta la encina de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo. A tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor. Que se le había aparecido. Y ahí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel. Y plantó su tienda. Teniendo a Betel al ocidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar al Señor. E invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino. Continuando hacia el Negev. Amén. Amén. Hermanos, yo voy a confesar una cosa a vosotros. Cuando leía esto la primera vez. Cuando empecé a ir a la iglesia. Yo pensé de verdad en mi corazón. Decía, qué fácil, ¿no? Seguir al Señor después de escuchar unas promesas así. Porque uno lo que... Lo primero que nosotros vemos son las promesas del Señor. Para Abraham. Y no son promesas pequeñas. Son grandes promesas. Y uno... Yo miraba esto. Claro, que es fácil seguir al Señor así. Si el Señor se me aparece y me hace estas promesas. Yo voy. Yo dejo mi casa. Dejo mi padre. Dejo mis parientes. Dejo mi tierra. Y voy. Porque mira las promesas que hace el Señor. El Señor se le aparece a Abraham. Y le hace un pedido. Dice, Abraham, vete de tu tierra. Más que un pedido. Una ordenanza para Abraham. Porque no dice, Abraham, yo quisiera que saliera de aquí. No dice, vete. El Señor llega y dice, vete de tu casa. De medio de tus parientes. De tu tierra. A un lugar que yo te mostraré. Porque haré de ti una gran nación. Yo te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Grandes cosas. Es bueno escuchar estas cosas, ¿verdad? Nos anima. Nos da fe. Confianza. Es decir, yo voy, Señor. Es lo que hace Abraham. Abraham deja a su padre. Deja su tierra. Deja a sus parientes. No, lleva a un sobrino. Pero más adelante el Señor hace las cosas conforme a su voluntad. Pero ya veremos. Y va. Va a seguir la ordenanza del Señor. Él sigue por el camino que el Señor le había ordenado. El Señor no le da una dirección. El Señor no dice, sal de aquí y va para allá. El Señor dice, sal de aquí. Vete de tu casa. Yo te enseñaré el lugar donde tiene que estar. Donde tiene que ir. Le enseñaré el camino. No, es que por el camino te guiaré al lugar donde yo quiero. Y Abraham sale. Y mira que, mira el pasaje. Y uno mira y dice, Abraham tenía 75 años. Y el Señor hace esas promesas a Abraham. Y cuando uno mira al Señor, dice, Señor. El Señor hace las cosas, hermanos. Y el propósito del Señor es demostrar su poder. Demostrar que Él puede todas las cosas. Demostrar que Él es Dios. Que Él no necesita de nadie. No necesita de la juventud de Abraham. Podría haber aparecido Abraham con 30 años. Pero no, espera a Abraham a tener 75 años. Y más, su esposa Sarai, estéril. No tenía hijos. Y el Señor llama a estos dos y hace estas promesas. Y dice, será multitud. Te bendeciré. Y serás multitud. Dice, el Señor, ¿cómo hace las cosas? A un hombre de 75 años. Sí que ha vivido luego después muchísimos años más. 100 años más. Porque murió con 175 años. Y uno, claro, ahora nosotros mirando el final de esos días. Dice, ha vivido mucho tiempo, ¿no? 175 años. Pero Abraham ya era un anciano. No tenía hijos. No tenía descendencia. Y el Señor mira a Abraham. El Señor mira a Abraham y hace estas promesas a Abraham. Una cosa que Abraham debería de tener claro. Esta promesa, si Dios no lo hace, es imposible que se cumpra. Porque no depende de mí. No depende de mí porque no tengo un hijo. Hasta la edad que tengo, no tengo descendencia. Si Dios no lo hace, es imposible. Y es eso lo que Dios quiere de nosotros. Este pensamiento que uno tiene que llevar en sus corazones. Si Dios no hace, de nuestra parte no va a salir. Si Dios no hace la obra que tiene que hacer en nuestras vidas, no somos nosotros que vamos a hacerla posible. Es Dios que hace todas las cosas. Y Dios llama a un hombre de 75 años y hace estas promesas a él. Y Abraham dice que cree en la palabra del Señor. Por eso sale de su casa. Por eso deja a su padre. Por eso deja a su tierra. Y sigue al Señor. Creyendo en el Señor. Creyendo en el Señor. Hermanos, Dios hace estas cosas para demostrar su poder, como le había dicho. Lo mismo que hace cuando llama al pueblo de Egipto y dice, mira, los voy a sacar de ahí. Saca al pueblo de Egipto, endurece el corazón de Faraón, para que se queden las cosas aún más difíciles, para que el pueblo se dé cuenta que parece que no está siendo fácil, ¿no? Para Dios sacarnos de aquí, para Dios hacernos libres. Dios saca a este pueblo, lleva a este pueblo hasta la orilla del mar, ahí está el mar. Dice, ahora, ¿dónde vamos? El Señor abre el mar, cosa que es imposible para ellos, como es imposible para nosotros pasar por aquí. El Señor les enseña, con Dios es posible. El Señor abre el mar. Y aparte, cuando sale del otro lado a un desierto, que aún para ellos es más imposible sobrevivir ahí, en el desierto. Pero Dios ahí los mantiene durante 40 años, con maná del cielo, con agua de la roca, con su presencia, con la nube en el día, con la columna de humo por la noche. Que el Señor demuestra que es Él que está en el control. Es el Señor que está en el control. El Señor hace las cosas, hermanos, para... Y a nosotros le resulta imposible. Y el Señor lo hace. Para que uno entienda una cosa. Tiene que entender que depende del Señor, no depende de nosotros. No es de mí. No es porque estoy joven que voy a tener mantenimiento en mi casa. No es porque estoy joven que voy a tener buena salud. No es porque soy inteligente voy a tener cosas. No es... no depende de mí. Depende del Señor. Depende del Señor. Y mira que Abraham sale. Dice que sale. Sale de su tierra, en medio de su parentela. Y vamos a leer el versículo 5. Y dice... Llegó a Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado. Y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Ellos salieron a una dirección que el Señor les enseñó. El Señor les guió por esta dirección para llegar ahí. Y dice que ahí llegó. Y ahí llegó. Y seguramente porque Dios tenía el control de todas las cosas. Porque Dios le fue guiando por el camino. No fue un camino que Abraham fue trazando. Que él fue eligiendo el camino que debería ir. No, yo voy por aquí. Voy por este lado. No, el Señor estaba en el control. Y cuando el Señor está en el control, hermanos, las cosas pasan. Conforme a la voluntad de Dios. Si Dios dice las cosas. Y Él está en el control. Las cosas suceden. Y ellos salieron para la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Llegó ahí en la tierra de Canaán. Y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Hasta aquí todo bien. Los primeros pasos de Abraham para con el Señor. Pero luego nosotros damos cuenta de una cosa. Que la vida con Dios no todo es bien. Ni siempre nos va bien estar con el Señor. Y es lo que yo creía antes. Cuando empecé mi caminada con el Señor. Y ahora que estoy con el Señor. Que el Señor me ha llamado. Que el Señor se ha presentado a mí. Que el Señor me está transformando. Ahora todo va bien. No habrá ninguna dificultad. Y es un error. Nuestros pensamientos. A principios de nuestras vidas. Con el Señor. Porque creemos que todo se va. Que ninguna preocupación vamos a tener. Que no nos va a pasar nada. Que todo nos va bien. Que no nos va a faltar el trabajo. Que voy a tener buena salud. Que no voy a tener problemas en casa. Que no voy a tener problemas con mi hijo. Con mi familia. Con nadie. Y es un error. Porque las cosas empiezan a pasar. Y hay un propósito también. En esto. Cuando las cosas empiezan a ir mal. Hay un propósito en todo. En nuestras vidas. Que nosotros debemos aprender. Y si en el versículo 9. El versículo 10. Perdón. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Dice. Y hubo hambre en la tierra. Y Abraham descendió a Egipto. Para pasar ahí un tiempo. Porque el hambre era severa. En la tierra. Dios llama a Abraham. Le hace estas promesas grandiosas. Dice que le va a bendecir. Dice Abraham. Te llevaré a un lugar. Dice que llega en este lugar. Pero luego lo que viene. Hambre. Hambre. Y una hambre. Dice que era severa. Y Abraham hace una cosa. Y Abraham desciende a Egipto. Para pasar ahí un tiempo. Y yo estaba pensando. Meditando. Y dice. Pero algo está mal. En este. En el caminar de Abraham con Dios. Porque tiene una promesa. De parte del Señor. El Señor le enseña un lugar. Una dirección. Dice. Es aquí. Y luego que hay una dificultad. Que hace Abraham. Hace algo. Y luego. Yo miro. Los versículos anteriores. Y las promesas del Señor. Digo. Habrá dicho Dios. En algún momento. Para que Abraham fuera a Egipto. Y luego vuelvo a mirar el pasaje. Dice. No hay. El Señor no ha dicho a Abraham. Desciende a Egipto. Cuando haya hambre en la tierra. El Señor le enseña un lugar. Donde tiene que estar. Y ahí debería estar Abraham. Esperando en el Señor. Pero cuando hay hambre. Cuando hay una dificultad. ¿Qué hace? ¿Qué decide hacer? Ah. Voy a Egipto. Voy a refugiarme ahí. Voy a buscar alimento ahí. Y desciende a Egipto. Y luego miro. No. El Señor habló a Abraham. El Señor se manifestó a Abraham. Y luego parece que. Un momento en que Dios. Deja a Abraham. No habla. No habla más con Abraham. Y Abraham empieza a tomar decisiones. Y las decisiones que empieza a tomar. No son buenas. Abraham empieza a tomar decisiones. Por sí solo. Y cuando nosotros hermanos. Empezamos a tomar decisiones. Por nosotros mismos. Las cosas no van bien. Cuando nosotros. Dejamos al Señor. Dejamos el consejo del Señor. Dejamos de orar. Dejamos de buscar al Señor. La dirección del Señor. Y empezamos a actuar. Puede estar seguro. Que las cosas nos van mal. Puede estar seguro. Que las cosas nos van mal. Uno puede decir. Pero tenía hambre en la tierra. Pero Dios no le había dicho. En ningún momento. Baja. Desciende. A Egipto. No le había dicho. Esta decisión lo tomó él. Le tomó el salito. Él desciende. A Egipto. Y sucedió. Que cuando se acercaba a Egipto. Dijo a Sarai. Su mujer. Mira. Sé que eres. Una mujer de hermoso parecer. Y sucederá. Que cuando te vean los egipcios. Dirán. Esta es tu mujer. Y me matarán. Pero a ti te dejarán vivir. Di por favor. Que eres mi hermana. Para que me vaya bien. Por causa tuya. Y para que yo viva. Gracias a ti. Yo veo una cosa. Que Abraham. No tiene ya su confianza. En el Señor. Por un momento. Abraham deja de mirar al Señor. Deja su confianza en el Señor. Hay hambre. Podría buscar al Señor. ¿Verdad? Podría buscar al Señor. Señor. Hay hambre. El Señor me dijo. Para estar aquí. Para venir aquí. Yo estoy aquí. Donde el Señor me dijo. Donde me has enseñado. Me trajo aquí el Señor. ¿Qué hago ahora? No. Él le hace una cosa. Que no debería hacer. Desciende a Egipto. Luego pone su confianza. ¿En quién? En su mujer. Mira a su mujer. Se da cuenta. De que es una mujer guapa. Hermosa. Y dice. Aquí vamos a tener problemas. Porque mirarán los egipcios. Porque eres guapa. Eres una mujer. De hermoso parecer. Y me va a matar. Por causa tuya. Entonces. Dí que es mi hermana. Para que yo viva. Por ti. Mira dónde está la confianza. De Abraham. No está en el Señor. En ningún momento. Puso su confianza. A principio. En Egipto. Porque ahí tenía providencia. Luego puso su confianza. De su vida. En su mujer. Y no en el Señor. Y después de escuchar. Las promesas del Señor. Después de Dios. Aparecer a él. Y decir. Abraham. Yo haré de ti. Una gran nación. Y parece que Abraham. Se había olvidado. De todo. ¿Cómo es posible? Pero son los primeros pasos. De Abraham. Con el Señor. Y nosotros. En nuestro principio. También. También. Hemos hecho. Muchas cosas. Equivocadas. En el principio. Hermanos. Por tener un problema. Por tener una prueba. Hemos dejado al Señor. En el principio. De mi caminada. Con el Señor. En las primeras dificultades. Que tenía. No he puesto mi. Confianza. Primeramente. En Dios. Puse mi confianza. En otras cosas. También. Yo miraba este pasaje. Y venía a la mente. Pero esto. Son las cosas. Que hacía yo. Son las cosas. Que hace. Cualquier. Cualquier persona. Son las cosas. Que hace. Las personas normales. Que empieza a caminar. Con el Señor. Tiene. Grandes promesas. Nosotros. Si tenemos. Grandes promesas. Que un día. Estaremos. En el cielo. Con. Nuestro Padre. Celestial. Sabemos. Que tenemos. Preparado. Morada. Sabemos. Que vamos. Ahí. Con Cristo. Pero. Cuando viene. Problemas. Que hacemos. Nosotros. Parece. Que nos. Olvidamos. De la palabra. Del Señor. Señor. Y es lo que está pasando. Con Abraham. Abraham. Tenía las promesas. Pero luego. Lo que pasa. Hambre. Dificultad. Pruebas. Y Abraham. No pone. Su confianza. En el Señor. Al principio. Abraham. Pone. Su confianza. En Egipto. Luego. Su mujer. Y pone. Su confianza. En ella. Tiene miedo. Tiene miedo. Y pone. Su confianza. En su mujer. Y nosotros. Debemos. Aprender algo. Nuestra confianza. No está. En nuestras esposas. En los esposos. En el trabajo. En el gobierno. En el bien. Que va a un país. Está en crisis. Y no. No es ahí. Nuestra confianza. Nuestra confianza. Es el Señor. Es el Señor. Que es. Que es nuestra confianza. Y que nosotros. Debemos poner. Nuestra confianza. Cada día. En el Señor. Como hemos leído. Al principio. Que hizo los cielos. La tierra. En el creador. Que nosotros. No debemos. Olvidar una cosa. Somos obras. De su mano. Que él. Nos hizo. Y cuidará. De nosotros. El Señor. Cuida. De sus hijos. El Señor. No nos deja. Desamparados. Dice que los ojos del Señor. Están mirando. Están sobre la tierra. Están sobre aquellos. Que le temen. Que le buscan. Para qué. Para librarlos. Para ayudarlos. Para fortalecerlos. Hermanos. Es el Señor. Que hace todas las cosas. Nuestra confianza. Tiene que estar puesta. En Él. Es que en el momento. Ahora necesito. Un trabajo. Y está desesperado. El Señor. El Señor. Sabe que necesita. No necesito. Un trabajo. Porque tengo que. Que comprar comida. Tengo que. Tengo que. Tener un piso. Tengo que pagarlo. Tengo gastos. El Señor. Sabe. Todas las cosas. El Señor. Sabe. La necesidad. De su pueblo. O. O. Crees. Que el Señor. No lo sabe. O cree. Que el Señor. No sabe. Lo que necesita. Su pueblo. El Señor. Sabe. Todas las cosas. Sabe. La necesidad. De cada uno. De nosotros. Ahora. Nosotros. Sabemos. Que Dios. Nos puede hacer. Todas las cosas. Nosotros. Sí que sabemos. Que el Señor. Nos puede proveer. Que el Señor. Nos puede mantener. Que el Señor. Nos puede sostener. Claro que sí. El problema. No es saber. El problema. Es confiar. Que el Señor. Nos va a hacer. Es confiar. En el Señor. Que Abraham. Podría haber confiado. En el Señor. No. De aquí. No nos movemos. Buscaré al Señor. Hay un altar. Levantado ya. Donde invocó. El nombre del Señor. Ya hay un altar. Oye. Buscaré al Señor. Buscaré su dirección. Que hago. En medio de esta. Hambre severa. Que hay. Dice. No. Estoy aquí. Tengo muchos animales. Y hay hambre. En la tierra. El Señor. Me dijo. Sal de ahí. Y estoy aquí. Ahora. ¿Qué hago? Una dirección. ¿Qué hago Señor? No. Pero Abraham. Va. Tomar decisiones. Estos son sus primeros pasos. Abraham. Va a poner su confianza. En su esposa. Abraham. Tiene miedo. De morir. Mejor. Mejor. Que otro. La tome. Por mujer. Que morir. Yo. Abraham. Tiene su confianza. En su esposa. Mira el versículo. Catorce. Lo que dice. Se aconteció que cuando Abraham entró en Egipto. Los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Y la vieron los oficiales de Faraón. Y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y mira lo que pasó. Que lo que pensaba Abraham de verdad sucedió. ¿Verdad? Y la miraron y dice. No. Es muy hermosa. Y lo que yo veo es que él mira. Él mira a su mujer y dice. No. Es una mujer de hermoso parecer. Los egipcios la ven muy hermosa. La ven más hermosa que él mismo. Para los egipcios era muy hermosa. Para él es de hermoso parecer. Hermanos. Nosotros debemos valorar. ¿No? Lo que nosotros tenemos. Sí. Los demás siempre miran con otros ojos. Y a veces pasa esto. Que uno no valora lo que tiene. ¿Verdad? Que eso pasa muchas veces. Que sí que hay momentos difíciles en el matrimonio. Pero uno tiene que valorar lo que tiene. La esposa tiene que valorar su esposo. El esposo valorar su esposa. No que sea porque sea guapa o por la apariencia. Pero por mirar sus virtudes. Porque sabe de una cosa que he aprendido. Que muchas veces uno no lo mira. Pero hay otros que sí lo miran. Y Abraham nos enseña que él miró a su mujer. Dice. Es de hermoso parecer. Ahora sé que eres de hermoso parecer. Los egipcios eran muy hermosas. Ya exageraron un poquito. ¿No? Era muy hermosa. Dice. Y vieron los oficiales de Faraón. Y la alabaron delante de él. Mira lo que pasó. Alabaron a la mujer de Abraham. Delante de él. Y fue llevada a la casa de Faraón. Y dice. Y este trató bien. Versículo 16. Y este trató bien a Abraham por causa de ella. Y le dio ovejas, vacas, asnos, ciervos, ciervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Mira lo que está pasando. Ahora el Señor aparece otra vez. ¿Verdad? Entonces dice. Tengo que intervenir porque si no. Este va a perder a la mujer. Este con sus decisiones no. No sabe lo que está haciendo. Es así que nosotros hacemos esto. Si el Señor no interviene en nuestras vidas. Pasa el peor. Pasa el peor para nosotros. Y yo miraba y dice. Señor. Has tenido que intervenir ahí. En la situación porque las cosas estaban torciendo. Por decisiones de Abraham. Por sus decisiones. No es que Dios le había. Dios le había dado promesas. Y Dios mirando y dice. ¿Qué está haciendo? Después de las promesas que hice. Y como le aparecía a él. Hablé con él. Todo lo que voy a hacer. Lo que tengo planeado. A él. A su descendencia. Si es que va a tener descendencia. Y mira lo que está haciendo. Es como es increíble. ¿Verdad? Es increíble. Como se portan las personas. Es increíble. Como se está portando a Abraham. Y ni parece el padre de la fe. ¿Verdad? Ni parece. Pero lo es. Luego aprende. Luego aprende. Es capaz de ofrecer a su hijo. Al Señor. Antes estaba confiando su vida. A su mujer. Luego confía tanto en el Señor. Que es capaz de ofrecer a su hijo. Él aprende. Esta es la diferencia. Es la diferencia que nosotros debemos mirar. Nosotros aprendemos. Aprendemos nosotros. Con los fallos. El Señor tiene que intervenir. El Señor viene. Y hiere a Faraón. Y a la casa. Con grandes plagas. Por causa de Sarai. Mujer de Abraham. El Señor interviene. En la situación. Porque dice. Mira lo que está pasando. Abraham ya no. No se fía. No tiene su confianza. Puesta en mí. Y mira lo que está pasando. Si lo dejo. ¿Qué va a pasar aquí? Si el Señor deja. Las promesas no se cumplirían. Estas promesas no iban a cumplirse. El Señor tiene que intervenir. En la situación. Es como nosotros. El Señor nos hace promesas. De salvación. Pero si deja. Si dice. Mira. Los envío a Jesús. Y todo aquel que cree en Él. Tendrá salvación. Tendrá vida eterna. Y se queda así. Ninguno tiene vida eterna. Porque la gente no va a creer. La gente no va a buscar. La gente no va a perseverar. La gente va a mirar las dificultades. Ya esto es una promesa. Que no tiene sentido. Que nunca va a pasar. Y va a buscar hacer sus cosas. Va a buscar hacer. Conforme a su voluntad. Y nadie sería salvo. El Señor hace las promesas. El Señor envía a Jesús. Pero el Señor está ahí. El Señor nos está guiando. El Señor no nos deja. El Señor hace con que estas promesas. Se cumplan en nuestras vidas. Es Él que nos hace. Porque si nosotros estamos aquí. No es por nosotros mismos. Es por Él. Y es lo que yo aprendo con la vida de Abraham. Con los primeros pasos de Abraham. Con el Señor. Que Abraham tenía una promesa. Pero no es suficiente tener la promesa. Para obedecer. Para buscar al Señor. El Señor tiene que estar. El Señor tiene que actuar. El Señor tiene que intervenir. Muchas veces. En nuestras vidas. Muchas veces. Tiene que intervenir el Señor. En nuestras vidas. Y el Señor interviene. Hiere a Faraón. Y a la casa. Y su casa. Con grandes plagas. Por causa de Sarai. Mujer de Abraham. El 18. Mira lo que dice. Entonces Faraón llamó a Abraham. Y le dijo. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste? Es mi hermana. De manera que la tomé por mujer. Ahora pues. Aquí está tu mujer. Tómala y vete. Y Faraón dio órdenes. A sus hombres. Acerca de. De Abraham. Y ellos. Lo despedieron con su mujer. Y con todo lo que. Le pertenecía. Mira lo que pasó. Faraón llama a Abraham. Y dice. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? De manera que la tomé por mujer. ¿Y qué hace Faraón? Despide a Abraham. Dice. No, vete. No te quiero aquí. Vete. Toma tu mujer. Toma todo lo que tiene. Y vete. Y ahora en el capítulo 13. Vamos a mirar algo que pasó. Capítulo 13. Versículo 1. Dice. Subió pues Abraham. De Egipto. Al Negev. Él. Su mujer. Con todo lo que poseía. Y con él. Y Abraham era muy rico. En ganado. En plata. Y en oro. Y anduvo. En sus jornadas. Desde el Negev. Hasta Betel. Al lugar donde. Donde su tienda. Había estado. Al principio. Entre Ai. Y Betel. Al lugar del altar. Que antes había hecho. Ahí. Y ahí Abraham. Invocó. El nombre del Señor. Después de que. Faraón le dijo. Vete. ¿Qué pasa con Abraham? Regresa. ¿Verdad? ¿Vuelve dónde? ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde estaba? Mira el versículo 8. Del capítulo 12. Y si de ahí. Se trasladó. Hacía el monte. Al oriente de Betel. Y plantó su tienda. Teniendo a Betel. Al occidente. Y Ai. Al oriente. Y edificó ahí. Un altar al Señor. E invocó. El nombre del Señor. Donde estaba. Al principio. Luego. ¿Qué dice? Donde vuelve. Al mismo lugar. Que estaba antes. Donde nunca. Debería haber salido de ahí. Ahí estaba él. Ahí era la voluntad de Dios. Que estuviera. Mira. No. Pero voy a. Voy a por mis caminos. Mira que pasó por el camino. Mira que pasó por el camino. Se desciende a Egipto. Sin necesidad. Miente. Pone su confianza. Y su mujer. Faraón la toma por mujer. Dios interviene. Luego. Le expulsan de ahí. Dice. Sal. Vete de aquí. Y vuelve. Al mismo lugar. ¿Dónde debería estar? Ha hecho una caminada. Desnecesaria. Fue por un camino. Sin sentido. Que solo hubo. Que. Pérdidas. Seguramente. Pasó fatal. Abraham. Sufrió ahí. Por mentir. Por decir. Es mi hermana. Y ver cómo se llevaba. A su mujer. Pero al final. Vuelve. Donde debería estar. Pero aprende algo. Ahí invoca el nombre del Señor. Ahí invoca el nombre del Señor. Cosa que debería haber hecho antes. Invocar el nombre del Señor. Y pedir dirección. Y nosotros. Hermanos. Hacemos esto. Actuamos. Por impulso. Hacemos las cosas. Conforme nuestra voluntad. No buscamos al Señor. Luego. Sufrimos por el camino. Por nuestras decisiones. Es que me voy del país. Es que voy a hacer tal cosa. Voy a hacer esto. Aquello. Cambio de trabajo. Hago todo lo que quiero. Me va mal. Y luego. Donde estamos. El mismo lugar. Donde estábamos antes. Y uno mira y dice. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué hice todo esto? ¿Por qué estas decisiones? Seguramente Abraham ahí. Cuando volvió. Dice. Pero aquí estaba yo antes. Pero se dio cuenta de una cosa. Sí. Pero estaba yo antes aquí. Donde el Señor me había traído. Y vuelve. Justamente. Donde debería estar. Y una cosa que nosotros. Hermanos. Aprendemos. Con el pueblo. De Egipto. Cuando salió de ahí. Que por sus caminadas. Ellos no se movían. Hasta que la nube se movía. Si la nube estaba parada. Un año. Ellos estaban parados. Un año. Si la nube se movía. Ellos se movían. Si la nube paraba. Quince días. Ellos paraban quince días. Cuando la nube se movía. Ellos se movían. Ellos solo se movían. Cuando Dios. Se movía. Y es lo que nosotros. Debemos hacer. Para que me mueva yo. Dios me tiene que mandar. Dios me tiene que instruir. Dios me tiene que enseñar. Decirme. Es el momento de hacer esto. Yo tengo que buscar al Señor. En oración. Si yo quiero hermano. Salir del trabajo. Yo tengo que buscar al Señor. El Señor. Estoy en un trabajo. No me gusta. Aquí me matratan. Me hacen esto. Se burlan de mí. Pero que hago. Si yo salgo de aquí. Que hago. Buscaré al Señor. La dirección del Señor. Porque hermano. Si nosotros tomamos decisiones. Por nuestras propias cuentas. Las cosas nos salen mal. Yo te digo esto. Porque ya viví todo esto. Yo un tiempo. Trabajaba en una fábrica. Por la noche. A mí no me gustaba. Trabajar por la noche. Pero estuve trabajando. Por la noche. Un año. Y entraba a las. A las ocho. De ocho a siete. Ocho de la tarde. A las siete. Del otro día. No. No me gusta. Trabajar por la noche. Por la noche. Lo que me gusta. Es dormir. Y luego. No durmo por la noche. Y tampoco por el día. Porque no me. Por el día. Es difícil. Dormir. Por el día. La gente está trabajando. Hay ruido. Hay coche. Hay obras. Que está haciendo. En el edificio. Hay muchas cosas. Dice. Por la noche. Trabajo. Por el día. No durmo. Sabe. Pasé un año. Así. Sabe. Dice. No señor. No puede ser. Y un día. Dice. No. Hasta aquí. Llegué. No voy a trabajar más. Pero no había. Orado. No había buscado al señor. Lo que yo hacía. Hermanos. Era quejarme solamente. Que es distinto de orar. Una cosa es orar al señor. Y algo muy distinto. Es lo que nosotros hacemos. Con frecuencia. Que es quejar. Al señor. Es decir. Señor. No me gusta este trabajo. Señor. Por la noche. No me gusta. Señor. No durmo. Señor. Mira. Estoy cansado. Señor. Mira. No tengo tiempo en casa. Señor. No puedo estar con mi hijo. Señor. No sé qué. Era quejas. No eran oraciones. Y seguramente hermanos. Nosotros nos quejamos más. Que oramos muchas veces. Y hay que mirar. Lo que nosotros hablamos al señor. Hay que mirar. Hay que medir las palabras. Delante del señor. Nosotros. Nosotros no. No podemos estar. Nos quejando. De todas las cosas. Debemos orar. Al señor. Pedir dirección. Al señor. Que el señor nos ayude. Que el señor nos guíe. Que el señor nos fortalezca. Pero nosotros nos quejamos. Y era lo que pasaba conmigo. Y yo me fui de ahí. Y quedé mucho tiempo. Sin trabajo. Dice. ¿Por qué salí de ahí? Ya estaba casi. Llamando otra vez. Oye. Vuelvo. Porque. Dice. No. No puedo. No puedo. Porque también tengo un defecto. Dice. Dice. Si yo salgo de un sitio. De un trabajo. Yo no vuelvo ahí más. Y siempre lo he hecho así. ¿Sabe? Y. Si salgo de un sitio. Ya no vuelvo. ¿Sabe? No. Entonces. Dice. ¿Será que tengo que volver una vez? Pero no. Yo tenía. Tengo este pensamiento. Dice. No. Si ya. Pasé por ahí. Ya no. No vuelvo. Eso lo aprendí de pequeño. Que tenía un. Un jefe de mi padre. Y. Y este jefe. Decía. Mira. Si aquí. Puedes venir a trabajar. Y el día que salgas. Ya no vuelve. Y. 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 Lo hacía así. Yo lo. Adopté. Dice. Yo entonces. Trabajo en un sitio. Y salgo. Ya no vuelvo. Yo era pequeño. Tenía 15 años. Y. Decía. No. Porque si trabaja conmigo. Ya no vuelve. Y. Es lo que hacía. ¿Sabe? Y. Yo. Es interesante. Esta. Esta. Manera. De trabajar. Pero yo. Yo salí de ahí. De este trabajo. Hermanos. Y. Pasé fatal. Yo pasé sin trabajo. Mi esposa. Solo trabajaba ella. Dice. Mira. Ahora tengo. Estoy en casa. Estoy en casa. Y. ¿Qué hago? Mi mujer sale temprano. Y yo. ¿Qué hago? Y empecé a preocuparme. Y pasé bastante tiempo sin trabajo. Y luego aprendí algo. Ya que estoy en casa. Sin trabajo. Sin hacer nada. Yo me voy a poner con el Señor. Yo voy a orar. Yo voy a leer su palabra. Yo voy a hacer todo lo que pueda. Yo voy a levantarme por las madrugadas. Y voy a orar. Yo voy a leer mi Biblia. Y empecé a hacer esto. Empecé a buscar al Señor. Empecé a confiar en el Señor. Leyendo la palabra. El Señor me daba fe. Me daba confianza. El Señor. Hermanos. El Señor. El Señor nos transforma. El Señor nos transforma. Y yo aprendí algo con esto. Y no sé. Si yo estoy. Si yo no hago nada. Yo buscaré al Señor. Y pedí perdón al Señor. Y perdón Señor. Porque debería. Debería. Haberte buscado antes. Era un trabajo que a mí no me gustaba. Pero estaba trabajando. No me gustaba. Me pagaba un poco aparte. Pero podía pagar el alquiler. Podía comprar cosas. Mi mujer no tenía necesidad de estar trabajando más de la cuenta. Por causa de una mala decisión. Ahora todos nosotros pagamos la consecuencia. Y no hay nada peor para un hombre que estar en casa sin hacer nada. Porque nosotros somos llamados a ser el cabeza del hogar. A proveer a la casa. No a la mujer. Y a mí yo sufría por esto. Pero yo aprendí una cosa. Si yo estoy aquí. Buscaré entonces al Señor. Entonces me puse a buscar al Señor. A tener intimidad con Dios. A tener comunión con el Señor. A conocer su palabra. Leer la Biblia cada día. Pasaban horas. Horas y horas. Leyendo mi Biblia. Una Biblia que tengo en casa. Desgastada. Se desgastó este tiempo. Esta Biblia la tengo ahí en casa. Pero yo la leía a cada momento. Mi esposa salía. Y yo estaba leyendo. Yo hacía las cosas con el niño. Llevaba el colo y volvía. Y estaba leyendo. Ella volvía a casa. Y estaba leyendo. Estaba con el Señor. Y el Señor. Fue abriendo puertas. El Señor me fue caminando. Pero yo tuve que aprender así. Por las malas. Por las malas. Por no confiar en el Señor. Por hacer las cosas conforme a mi voluntad. Por decir así no me gusta. No es lo que yo quiero. Entonces salgo. Y nosotros no podemos hacer esto. No podemos hacer estas cosas. No tenemos un Dios que sabe todas las cosas. Tenemos un Padre que nos puede guiar. Que nos puede aconsejar. De alguna manera que nosotros. En nuestras casas. Cuando vivíamos. Dentro de la casa de nuestros padres. No hacíamos las cosas conforme a nuestra propia voluntad. No. Papá. Esto y esto. Puedo. Sí. Pues lo hago. No. Pues no lo hago. Con nuestros padres. Hacíamos. Con el Señor debemos hacer. Buscar al Señor. Y es lo que pasó con Abraham. Voy a hacer las cosas conforme a su voluntad. Seguir sus caminos. O quizás se creyó. ¿No? Como las promesas. Dice. Ah. El Señor me bendecirá. Entonces a cualquier lado que vaya. El Señor estará conmigo. Y no es así que nosotros debemos pensar. No es donde yo voy. Las bendiciones del Señor están. Pero es donde Dios me envíe. Él me va a sostener. No soy yo que elijo. Es el Señor que hace las cosas. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Amén. El versículo 4 del capítulo 13. Al lugar de la tal que antes había hecho ahí. Y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. El 5. También lo que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas, tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos. Porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot. Te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores. Porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán. El cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor. Como la tierra de Egipto junto a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Mire que este pasaje también es muy interesante. Que el mandamiento del Señor al principio que era, era Abraham, ¿verdad? Era dejar sus parientes, ¿no? No solamente la casa de su padre, pero también sus parientes y llevó, y al final llevó un sobrino. También empezó a tener luego contiendas entre ellos. Porque dice que tenía muchas posesiones. Tenía mucho ganado, muchas ovejas, muchos siervos. Y había contiendas entre ellos porque dice que la tierra ya no podía sostener los dos juntos. Entonces Abraham, yo veo a Abraham ya ahora en este momento más confiado en el Señor. Siendo capaz de mirar a su sobrino y decir, mira, que no hay contienda ya entre nosotros. Entonces, se para de mí. Si tú vas a un lado, yo voy al otro. Abraham dice, mira a su sobrino, mira, elige donde quiere. Elige lo mejor. Donde quieras tú, vete. Mira lo que hace el sobrino de Abraham. Mira lo que hace Lot. Dice que el 10, y asó Lot los ojos y vio todo el valle de Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Él miró y dice, mira, lo mejor está ahí. Dice que era como el huerto del Señor. Era un lugar, hermanos, de aguas. La planicie. Y dice, no, yo voy aquí. Yo voy por este lado. Si vale, vete por ahí. Yo seguiré otro camino. Como ya más confiado en el Señor. Dice, como, ya no quiero tomar ninguna decisión porque las que tomé no me ha salido tan bien. Entonces, lo que sobra, lo que sobra ya me quedo. ¿Verdad? A veces nosotros estamos así. Hemos tomado tantas decisiones y malas. Dice, ya no quiero ni tomar. Ya ni las quiero tomar. Y eso es lo que está pasando con Abraham. Dice, mira, nosotros tenemos que separarnos. Pero tú elige dónde quieres ir. Porque antes elegí yo, ¿no? Ir a Egipto y mira lo que pasó. Ahora ya no quiero elegir más. Elige tú y yo sigo mi camino. Si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero elige tú. ¿No? Entonces, él elige el mejor. Él mira con sus ojos. Él mira con sus ojos. Y mira, lo mejor está aquí. Y con el Señor no es el mejor. No es el mejor sitio. No es el mejor país. No es donde haya más prosperidad. Con el Señor no hay nada de esto. No es que a veces uno cree y dice, mira, podría estar en otro país. Podría estar en Alemania. Podría estar en Inglaterra. Podría estar en Estados Unidos. Que son países mejores. No con el Señor no hay mejor ni peor. El Señor los puede bendecir donde quiera. El Señor los puede enviar en un desierto y bendecir a su pueblo. Y uno puede estar en el huerto del Edén y no ser bendecido. Nosotros debemos mirar a Dios, hermanos. No tomar decisiones basadas en lo que nosotros vemos. En las cosas que nos atraen. En las cosas que nos parece bien. Lo admiró y dice, mira esto. Es como el huerto del Señor. Ahí estaré yo. En lo mejor. Lo mejor está aquí. Entonces, para mí. Y nosotros. El mejor para nosotros es el Señor. Es estar con el Señor. Que el Señor esté con nosotros. Es estar con el Señor. Pero mira lo que va a pasar más adelante. El versículo 2 se dice. Abraham se estableció en la tierra de Canaán. En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Pero mira el camino que fue Lot. Parecía bueno a los ojos. Pero fue camino de Sodoma. Y los hombres de ahí dicen que eran malos y pecadores en contra del Señor. Pero él no miró estas cosas. Él no miró las personas que vivían ahí. No miró si estas personas temían a Dios o si eran pecadoras y malas contra el Señor. Él no miró lo bueno que estaba la tierra. No miró a dónde iba. Dónde iba con su familia. Con su casa. Con su esposa. Con sus hijas. No miró estas cosas. Él miró, hermanos, por sus ojos. Con sus ojos carnales. Lo miró. Nosotros no podemos mirar con nuestros ojos carnales. Nuestros ojos carnales nos van a hacer mirar cosas indebidas. Con nuestros ojos carnales, hermanos, es ocasión de muchos caer. Con ojos carnales, un hombre mira a una mujer en la calle. Con ojos carnales, uno mira a engañar al prójimo. A mentir. A hacer cosas indebidas. Para sacar provechos de ellas. Con nuestros ojos carnales, nosotros vamos a ser como este pueblo de Sodoma. Que eran malos y pecadores. Contra el Señor. Dice que en gran manera. En gran manera. Pues mira el camino que tomó Lot. Fue por este camino. El 14 dice. Y el Señor dijo a Abraham. Después que Lot le había separado de él. Alza ahora tus ojos. Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte. El sur. El oriente. Y el occidente. Pues toda la tierra que ves. La daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra también. Tu descendencia podrá contarse. Levántate. Recoge la tierra. Y a lo largo y a lo ancho de ella. Porque a ti. Te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda. Y vino y habitó en el ensinar de Menre. Que está en Hebrón. Y edificó allí un altar al Señor. Después que su sobrino Lot se apartó. Fue tomar la posesión de la mejor parte de la tierra. Donde él le veía mejor. El Señor se aparece a Abraham. Y dice. Mira. Mira todo esto. No es porque él ha tomado la mejor decisión quizás. Mirando con los ojos carnales. Podría estar ahí tú. ¿No? En lo mejor de la tierra. Pero el Señor dice. Mira todo esto. Te daré a ti. No importa que él se vaya para allá. No importa que haya elegido. Yo te daré a ti. Tengo una promesa y la voy a cumplir. No importa quien esté. El Señor le iba a cumplir la promesa. Que había hecho Abraham. Y hermanos. Y nosotros. Tenemos promesas de parte del Señor. Nosotros tenemos promesas. Y nosotros debemos estar con nuestros ojos puestos. En las promesas del Señor. No en las circunstancias que nosotros estamos viviendo. En este momento. Que sea el momento que uno puede estar pasando. Puede hermanos. Hacer que. Que se olvide las promesas. Que uno no tenga confianza en el Señor. Porque es normal que pase estas cosas a veces. Cuando estamos caminando con el Señor. Que uno dice. Mira lo que estoy pasando. Mira lo que estoy sufriendo. Vendrá promesas del Señor. Se va a cumplir en mi vida. Uno mira la palabra. Y dice. Nunca había un justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces está escrito. Un salmista lo escribió esto. Y nosotros debemos creer esta palabra. Debemos creerla. Está ahí. Está en la Biblia. Está en la palabra del Señor. Hay muchas promesas de Dios a nuestras vidas. Y una que es la mayor de todas hermanos. Es que un día estaremos con Jesús. Así que vamos para terminar. Vamos a leer. Evangelio de San Juan. El capítulo 14. Versículo 1 y adelante. Palabras de Jesús. A sus discípulos. Dice así. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios. Creer también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así. Os lo hubiera dicho. Porque voy. A preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros. Vendré otra vez. Y os tomaré conmigo. Para que donde yo estoy. Allí estéis también vosotros. Y conocer el camino. A donde voy. Mira estas palabras de Jesús a sus discípulos. Dice. Yo voy al Padre. Y volveré. Y os tomaré. Y donde yo estoy. Vosotros también estaréis conmigo. Las promesas de Jesús. Y cuando nosotros miramos esto. Esto nos da esperanza. Y aliento. Y confianza. Y saber que un día estaremos con el Señor. Y no importa las pruebas que pasen. No importa el mal que puede estar hoy. No importa lo que estoy viviendo. Lo que me importa. Es que un día estaré con el Señor. Él ha hecho una promesa. Hemos visto a Dios haciendo promesas. Y cumpliendo sus promesas. Para con las personas. Y el Señor cumple sus promesas. Porque no es hombre hermanos. Para mentir. Ni hijo del hombre. Para arrepentirse. Son palabras de Jesús. Y yo cuando miro este pasaje. Dice. No. Un día estaré con él. No importa si hay sufrimiento hoy. No importa si hay escasez. No importa si no tengo trabajo. No importa si estoy enfermo. Lo que a mí me importa. Es que un día estaré con él. Y donde no hay lloro. Donde no hay dolor. No hay sufrimiento. Donde lágrimas serán secadas. Donde nosotros seremos consolados. Donde estaremos con el Señor. Alabándole todo el tiempo. Hasta la eternidad. Y hermanos. Cuando miramos esto. Dicen. Todo lo que pase. Todo esto es pasajero. Todas las persecuciones. Todas las cosas difíciles. Que uno puede pasar. Son cosas pasajeras. Y nosotros no debemos temer. Aquello que mata el cuerpo solamente. Nosotros debemos temer. Aquel que mata el cuerpo. Y también el alma. Tiene el poder de hacerlo. Y solo Dios puede hacer esto. Nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en Dios. Nuestro Señor y Salvador. Ahora para terminar. Vamos a leer. Hebreos capítulo 11. A partir del versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Como en tierra extraña. Viviendo en tiendas como Isaac y Jacob. Coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad. Que tiene cimientos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y que también por la fe Sara. Sara misma recibió fuerza para concebir. Aún pasada ya de edad propicia. Pues consideró fiel. A que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno. Y este casi muerto. Con respeto a esto. Una descendencia como las estrellas del cielo. E innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murrieron en fe. Sin haber recibido las promesas. Pero habiéndolas visto y aceptado. Con gusto de lejos. Confesando que eran extranjeros y peregrinos. Sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas. Claramente dan a entender que busca una patria propia. Y si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria. De donde salieron. Habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad. Añelan una patria mejor. Es decir celestial. Por lo cual. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Pues les ha preparado una ciudad. Por la fe. Abraham cuando fue probado. Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas. Ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo. E Isaac le será llamada descendencia. El 19 dice. Y consideró que Dios era poderoso. Para levantar a un de entre los muertos. De donde también en sentido figurado. Lo volvió a recibir. Amén. Ellos hermanos. También no tenían sus ojos solamente. En las promesas de la tierra prometida. Dice que sus ojos. Ellos esperaban. Una otra promesa. Otra promesa. Una patria celestial. Una patria celestial. No es que ellos estaban esperando la promesa de la tierra prometida. No. Dice que ellos esperaron la promesa de la patria celestial. Es esta patria celestial que nos espera a todos nosotros. Donde nosotros un día vamos a estar en ella. Pero dice una cosa. Dice que fue por la fe. Por la fe. Abraham cuando fue llamado salió. Por la fe. Sara concebió. Dice que este casi muerto. Porque él no tenía ninguna condición de tener hijo. Sí. Pero por la fe concebió. Porque recibió fuerza del Señor. Por la fe. Abraham cuando Dios dice. Dame a tu hijo. Y sabiendo este es el hijo de la promesa. No. Pero por la fe. Ofreció a su hijo. No negó a su hijo. Creyendo que Dios. Era suficientemente poderoso. Para resucitar. De entre los muertos. Si él llegara a ver sacrificado a su hijo. Porque Abraham creyó en el Señor. El principio de caminar de Abraham no fue fácil. Para nosotros tampoco fue fácil. Seguramente hay muchos hermanos que están aquí. Que están empezando. A caminar con Dios. No ha sido fácil. No está siendo fácil. Pero tiene que poner sus confianzas en el Señor. Nosotros debemos poner nuestros ojos en él. En él. El autor y consumador de la fe. Nuestro Señor. Y nosotros tenemos estas promesas. Que un día. Estaremos con él. En el paraíso. Como dijo Jesús al ladrón. De la cruz. Hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Son promesas de Dios para nuestras vidas. Así que hermanos. Hace conforme a la voluntad del Señor. No hace conforme a su propia voluntad. Nos va a salir mal. Nuestras decisiones. Nos va a hacer caminar hermanos. Un camino desnecesario. Un camino largo. Que luego vamos a tener que volver al principio. Como habrá. Habrá hecho un camino peligroso. De sufrimiento y dolor. Camino difícil. Y al final. Tuvo que volver atrás. Donde estaba antes. Porque era ahí donde Dios le quería. No era donde él creía que debía estar. No era su confianza en su esposa. Su confianza tenía que ser Dios. Y nuestra confianza tiene que ser el Señor. No somos nosotros mismos. No es las nuestras esposas. No estamos de pie por ellas. Nuestras esposas no están de pie por nosotros. Nuestra casa no permanece firme por nosotros. Nuestra casa hermanos. Nuestros matrimonios. Nuestras vidas. Permanece firme. Por el brazo del Señor. Por el poder del Señor. Que puede hacer todas las cosas. Y que es fiel para hacerlas. Amén. Y vamos a orar hermanos. Señor te agradecemos Padre. Una vez más. Por sus misericordias Señor. En nuestras vidas. Gracias Señor. Por sus llamamentos Padre. Gracias Señor. Por el cuidado que tiene para con nosotros Señor. Gracias Señor. Que hace con nosotros Señor. Todas las cosas. Y aun cuando nosotros fallamos Señor. El Señor intercede por nosotros. El Señor nos quita Señor. De malas situaciones. De malas decisiones. El Señor nos vuelve a poner. En el camino que nosotros debemos estar. Gracias Señor. Gracias Señor por la fe que nos da Señor. Gracias Señor por todo el amor que nos ofrece Padre. Gracias Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro Dios. Nuestro Señor. Nuestro Salvador. Nuestro todo Señor. Nosotros necesitamos. Te necesitamos a ti Señor. No necesitamos Señor. Este mundo y las cosas que hay en él. Nuestra esperanza no está en este mundo Señor. Nuestra esperanza está en ti que puede todas las cosas Señor. Nuestra confianza está en el creador del mundo. No en el mundo. Nuestra confianza en nuestros ojos Señor. Está puestos en ti Señor. Solamente en ti Señor. Gracias te damos por este día Padre. Gracias Señor por su pueblo que aquí está. Gracias Señor por la oportunidad Señor. que nosotros tenemos de estar reunidos. Alabarte juntos Señor. Buscarte juntos Señor. Orar a ti Señor. Abrir nuestros corazones Padre. Gracias porque el Señor toca los corazones. Gracias porque el Señor perdona a su pueblo. El Señor nos sostiene a cada momento. Y somos agradecidos a ti Señor. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén Señor. Amén. Amén.